¿Qué es lo más divertido acá en Encarnación? De todo, hay de todo El día es un público familiar y de noche es el más like que ya viene a gastarse su casa Nos sentimos bien mi esposa y yo Venimos desde Miami acá ¿Cuál es la mejor carne que venden acá? Matambre a lápiz, es la especialidad de la casa Telediario, edición especial, esta noche 20 horas, por Telefuturo